qué tal mi gente bienvenido nuevamente aquí a un vídeo más de su canal esta vez andamos grabando por la macroplaza de aquí de monterrey de eso se va a tratar el vídeo y les voy a estar tomando unos vídeos recorriendo toda esta macroplaza de aquí de monterrey aquí por este lado está el teatro de la ciudad aquí mismo en esta área allá está el congreso del estado aquí vemos que están arreglando no sé qué están haciendo por este lado pero si están arreglando como que están haciendo un barandal o van a ser un barandal para que no sé vaya la gente hacia aquel lado miren aquí estamos llegando al palacio del gobierno igual aquí es donde hacen muchos eventos el gobierno aquí es donde se festejó el triunfo de el gobernador de nuevo león samuel garcía es una plaza que está bastante bastante grande entonces la vamos a andar recorriendo ahorita aquí 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 quédense en el vídeo para que miren los lugares de aquí mismo que vamos a andar recorriendo aquí está el palacio de justicia aquí todo esto es gubernamental son áreas de del gobierno que están aquí mismo vamos a ir hacia allá abajo para para ver más de cerca del palacio vamos a ver si le damos el recorrido ahí a los lados y al fondo del cerro de la silla que ese siempre se mira y aquí ya estamos bajando miren aquí están estas fuentes estaría bien que las hicieran de monedas para tirarle monedas y que la gente viniera y tirara sus monedas aquí y de este lado ya está la calle que pasa para recorrer esas calles este es jose maría y morelos jose maría morelos y pavón diputado por el nuevo reino de león al congreso de anagua en apaxingán en 1814 ahí está ahí está morelos morelos y pavón y para allá sigue la la plaza si está bastante grande para andar recorriendo quienes han venido sabrán que tan grande es no es tan grande como la de la ciudad de méxico pero sí sí está grande ahí está otra estatua por el lado de atrás y de este lado de este lado el palacio de gobierno no creo que nos dejen entrar pero vamos a hacer el recorrido aquí a los lados y así es la ciudad de las montañas fíjense que tanta cantidad de montaña hay alrededor y por aquí por este lado las cinco de mayo también pasa la una calle que baja pasa por ahí abajo del puente ahí están las camionetas quizás del gobernador se ve que son blindadas y van a estar esperando que salga o no sé si estará alguien ahí importante ya que las camionetas son blindadas miren por este lado la parte de atrás también está bastante grande y aquí mismo solo que pasando la calle están estas bancas aquí que quizás 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 en la tarde ya cuando cayó la tarde ha de ser bien cómodo estar aquí sentado ya que están las sombras estas pero miren ahí sigue el palacio solo que estamos ahora de este lado espero que se esté escuchando bien porque ya saben que aquí corre mucho aire continuamos aquí con el vídeo estas fuentes no están funcionando no sabemos por qué pero muy seguro están de ver bonitas cuando están encendidas miren de este otro ángulo como se mira el palacio vamos a entrar a este puente aquí abajo nos vamos a ir por abajo para para que vean cómo se mira es aquí mismo en la macroplaza se me hace atractivo ya que pareciera que es un túnel mientras se mira en la hora en la parte de atrás en el lado de acá en la parte de atrás palla 2 en la parte de atrás 3 Vamos a esperar a que nos dé el verde, ahí está el verde ya, vamos a pasar. Por ahí también podemos subir hacia aquel lado, por la escalera esa, pero vamos a irnos todo derecho para no volver a subir. Por ahí podemos subir, podemos subir otra vez, nada más que ya no quiero regresar, me quiero ir derecho. Más o menos por donde entramos, igual acá está otra escalera que puedes pasar arriba el puente. Pero nos vamos a ir por aquí derecho. Aquí ya estamos saliendo, solo le voy a hacer una toma más y ya voy a ir dando por finalizado el video. Espero que les haya gustado, si les gustó miren lo completo, aquí andando por la macroplaza de Monterrey. Fue algo breve, pero solo para mostrarles por donde ando. Miren, ya vieron donde volvimos a salir, el puente está hacia allá abajo y nosotros salimos aquí otra vez. Bueno, con esto me despido, espero les haya gustado el video. Bye.